La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia sigue estancada. ¿Existe algún mecanismo que pueda ayudar a desentrampar el debate y que los legisladores elijan de una buena vez? ¿O se puede cumplir el presagio de que la decisión se postergará incluso después del resultado electoral del 3 de febrero? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. 8 en punto. Hay una cadencia de tweets que han ocurrido y esto es entre Ernesto Mason que ha escrito, ha dado declaraciones esta mañana, el alcalde de San Salvador. Y vamos a ver si lo tenemos ahí en el full pantalla para que puedan ver ustedes que lo que ha ocurrido ahí está. Bueno, tenemos un poco de dificultades con la imagen, pero prácticamente él está haciendo referencia a un señalamiento a los supuestos grupos que se autodenominan de la sociedad civil y que requieren imponer su agenda a los diputados ante... Y está despotricando contra Sonia Cortés de Madrid. Y eso es lo que decía Ernesto Mason. Después hubo una reacción, entonces, vamos a ver, después hubo una reacción inmediata, entonces también de... El ex candidato Javier Simán, el ex candidato a la presidencia por el partido Arena, él estuvo dentro de las primarias, ¿se recuerdan ustedes? Pues ahí dice, hay netillo, dice, la única agenda es elegir los mejores magistrados y no cuotas partidarias. ¿Cómo justifican elegir a la última del listado cuando hay 29 candidatos mejor evaluados? Hay otro tuit, entonces, de respuesta de Ernesto Mason a ese tuit que escribió Javier Simán. Los tienes que ver ahí. Bueno, algunas dificultades también en la producción ahí de esto, porque dice, ah, lo que tenemos ahí ya se lo vamos a leer de inmediato, porque es lo que ha dicho Ernesto Mason, ha respondido de inmediato sobre esto. Y dice, entonces, que hay perdedores que siguen sin superarlo, hasta ahora se hacen, dice, para evaluar a los más capacitados, calladitos, más bonitos, Javi, se refiere a Javier Simán. Eso es lo que ha ocurrido alrededor de este tema que tiene que ver con elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Bueno, diputado, me gustaría un poco comenzar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando finalmente? Porque al centro de toda esta polémica, que ahora ha metido en una contradicción bastante fuerte, por lo visto, a algunos legisladores del Partido Arena, también ocurrió la semana pasada, ¿no? Tres diputados del Partido Arena apoyando a Zona Cortés de Madrid, y ahora vemos esta contradicción pública entre Ernesto Mason y Javier Simán. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces en este momento? Primero, sobre esto tengo que reconocer la postura del alcalde Ernesto Mason, una postura muy definida, una postura que vale la pena aplaudir, porque él hace prácticamente hincapié de que Zona de Madrid es una candidata que vale la pena apoyar. Y coincide con el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo, que estos disques, movimientos de sociedad civil, que no son más que movimientos dirigidos por grupos interesados en tomarse la sala de lo constitucional, se han inventado estos baremos. Y es más, además de inventárselos, los han financiado. Y Neto, pues, muy bien dice, pues, que este tipo de movimientos no tienen más que un interés. ¿Usted coincide plenamente con Ernesto Mason? Plenamente, plenamente. Desgraciadamente, Javier, quizás por una forma de hacerse notar, entra en un grado de confrontación con Neto, y yo creo que quien comete el error, a mi juicio, sin querer entrar en sus situaciones internas, es Javier. Porque todos conocemos que hay un interés de algún sector o de grupos económicos de este país en quererse apoderar de la sala de lo constitucional. Nuestra postura sigue siendo de apoyo a la candidatura de la licenciada Zona de Madrid. Tenemos que una persona que tiene todas las credenciales, tanto profesionales como personales, para poder ocupar un cargo en la sala de lo constitucional, como lo hemos venido planteando. Nosotros, nos parece que ha habido hasta el cometimiento de delitos, no solo por estas personas, sino que incluso contra unos diputados, el delito de violencias contra la mujer, expresiones de violencia contra la mujer. Porque han dicho tanto de la licenciada Zona de Madrid, una mujer de muchos principios, de muchos valores, y en ese ánimo de quererla hacer ver mal ante la opinión pública, hay gente que se ha expresado más allá de la cuenta. Pero será ella la que decida si interpone alguna denuncia contra estas personas. Pero bueno, William, yo te quiero reiterar, nuestra postura sigue siendo esa. Arena está más preocupada, o un sector de Arena está más preocupada por cupos que por nombres para poder constituir la sala de lo constitucional. Nosotros abrimos nuestra posibilidad a dos personas más, como gana. Sin embargo, ambos han sido rechazados, uno por una razón y otro por otra razón, que solo ellos entienden. Y esto nos ha llevado a nosotros, pues, a mantener nuestra postura. Hemos aplaudido la iniciativa del presidente de la Asamblea de querer llegar a algún entendimiento, a algún acuerdo. Pero hoy por hoy, prácticamente, si Arena no desiste de estas posturas, pues yo veo imposible poder elegir. Ahora, ¿qué es lo que está privando en este momento? Es decir, ¿es un tema estrictamente de cómo se establece la correlación al interior de la sala de lo constitucional? Bueno, yo te quiero aclarar que los votos de gana no son necesarios ni indispensables para poder elegir la sala de lo constitucional. Son 56 votos. Claro. Pero en un esfuerzo, diría, en un apoyo de solidaridad, ha habido un respaldo del FMLN para que gana tenga también un derecho a poder proponer. ¿Qué es lo que priva? La verdad, creo yo, en este sentido, es el intento de algún sector de Arena mal acostumbrado. Y me atrevo a decir que no es Arena como per se, Arena orgánico, la gente que tú ves a diario, diputado, sino que son sectores que han tenido a la sala de lo constitucional como un lugar donde podían hacer sus negocios. Recursos que presentaban en la sala de lo constitucional, recursos que les pegaban. ¿Y usted cree que esa sala, la que recién terminó, hacía eso? Por más, por más absurdo que fuera, bueno, alguien se tenía que prestar ahí. A lo mejor no todos, pero había uno o dos personas que se prestaban a eso. Porque todos, y desde ahí se autodenominan abogados constitucionalistas, porque engañaban a la gente, bueno, a sus clientes y les decían que todos los pegaban. Nosotros sabemos perfectamente, William, que cobraban 50 mil dólares por recursos y constitucionalidad. Sabemos quiénes son. ¿Y por qué no lo denuncian? Bueno, si lo estamos denunciando, y ellos saben que lo estamos denunciando. Me refiero a hacer ya explícito decir el presupuesto. Y ellos saben que lo estamos denunciando y que lo señalamos directamente. Y por eso se dan aludidos. Muchos de ellos escriben en los periódicos, atacando a Gana, haciendo este tipo de campañas que ya hicimos ver que aproximadamente han salido casi más de 100 mil dólares en ataque a Gana, dinero que no sabemos de dónde salen, de disque de estas empresas, de esta organización fantasma, porque ya hicimos una revisión en el Ministerio de Gobernación y no existe la tal asociación o organización. Decide. Es gente que está financiada o tiene un interés por la sala de lo constitucional. Pero ahí hay figuras conocidas, por ejemplo, está el expresidente de la República. Figuras conocidas de un lado, de un sector de arena. Nadie desconoce que esta gente pertenece a arena. Todos los que aparecen ahí son miembros de arena. Entonces, pero yo no quiero generalizar y decir que es arena en sí, pero es un sector de arena que está acostumbrado a querer imponer su voluntad. De acuerdo. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos en este momento con más. Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Guillermo Gallego, diputado del partido Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, es nuestro invitado. Un poco para ir cerrando sobre el tema de elección de magistrados. Diputado, hace unas horas atrás, en horas de la tarde, Roberto Ocampo, el candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos, decía en su cuenta de Twitter. Y tenemos, creo que tenemos la captura de pantalla ahí, justamente lo tiene usted. Dice, qué curioso que Ernesto Mason ni Gallego, dice, apoyen a la candidata peor evaluada para magistrada y ambos critican a organizaciones que han hecho seriamente las evaluaciones. Parece que Arena Gana y FMLN no quieren elegir magistrado. Son puro show para proteger sus corruptos. O sea, bastante fuerte el comentario que ha escrito Roberto Ocampo. ¿Cómo lo interpreta, diputado? Bueno, primero, como una desesperación del candidato a vicepresidente por querer ser tomado en cuenta en las noticias o buscar algún espacio, debido a que prácticamente de cuatro participantes que hay, ellos están no en cuartos, sino que en el 20 lugar, con muchas o pocas posibilidades. Me parece que él desconoce realmente y me parece de mal gusto que se exprese de esta manera y yo creo que él es cómplice de estos grupos que dicen que son de sociedad civil porque siguen insistiendo con una mentira. Estos grupos han decidido hacer cien veces una mentira para que la gente los crea verdad. Estos baremos fueron financiados por grupos que están interesados en dominar la sala de lo constitucional. ¿De dónde sacan que un baremo es un requisito formal y legal que la constitución o las leyes establecen? Un baremo se hace de acuerdo a las conveniencias que yo quiero medir y para sorpresa de todos en el baremo que gana y hizo la licenciada Zona de Madrid sale en primer lugar. De todos los que ellos proponen, ningún candidato ha ejercido la función de juez. Aldo Cader, por ejemplo, no ha ejercido la función como juez. Y para nosotros eso es un requisito importante para optar a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades de la Corte de Madrid? Pero sin embargo, nosotros no estamos desestimando porque eso no es un requisito legal. No, yo pongo esto del baremo porque te digo, tú mides lo que quieres medir para hacer. Pero ese baremo para nosotros no es, ni va a ser una camisa de fuerza para el leyes. ¿Qué medimos en Zona de Madrid? Sí, sí. Que tiene una función como Procuradora General de la República por tres periodos, que es una persona íntegra, honesta, de muchos principios, que conoce y sabe de derechos, que ha ejercido la función pública durante nueve años, que ya fue magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional y que además es una persona que creemos que va a hacer un buen papel. Esas son las credenciales que nosotros hemos valorado. Por ahí quieren decir que es amiga mía, que es amiga del otro. Bueno, yo te puedo decir que de los 30 candidatos que van o que están, yo por lo menos soy amigo de 20, 25 candidatos. Y no te lo voy a decir de quiénes porque si no los van a descalificar. ¿Y amigos qué implicaciones tiene para que sean amigos? Amigos que nos conocemos. Es que San Salvador, El Salvador es un gran pueblo, que al final de aquí, de este programa, nosotros salimos y quizás podemos coincidir comprando en el supermercado. O sea, aquí nos conocemos. Y por la misma profesión que tengo como abogado, bueno, alguna relación tengo con tantos abogados que hay en el país. Entonces, yo creo que lo que trata, como vuelvo a insistir, y muy seriamente, hay un interés desmedido por apropiarse de la sala de lo constitucional. Ya dije uno de los por que yo creo. Porque quieren seguir haciendo de la sala un negocio. Dos, porque quieren a través de la sala bloquear la candidatura de Nayib Bukele. Tres, porque... ¿Cómo así? Perdón, de Nayib Bukele, ¿en qué sentido? Porque pueden inventarse cualquier inconstitucionalidad. Y que sea la sala de lo constitucional la que resuelve en contra. En contra y suspender la elección de Nayib. Tres, porque saben que Nayib Bukele va a ganar el 3 de febrero. Y a través de la sala, como lo hicieron con la anterior, quieren tener amarrado aquellos procesos de transformación que Nayib va a iniciar en este país. Entonces, hay tanto en juego con la elección de esta sala de lo constitucional que nosotros estamos también urgidos. ¿Sabes por qué estamos urgidos, William? Porque nosotros queremos que haya sala antes de la elección. Porque estamos seguros que a través del Tribunal Supremo Electoral van a intentar cualquier cosa. Cualquier cosa por impedir que Nayib Bukele. Y el único lugar que vamos a tener para poder recurrir a la sala de lo constitucional. Entonces, tú dirás... Pero no lo pueden señalar entonces de que usted está buscando también... Entonces, ¿por qué no eligen? No. Elijamos con equidad. Elijamos con transparencia. Elijamos proporcionalmente. No que un grupo económico dominante de este país, acostumbrado a eso, quiera imponerse. Si solo falta que nos digan, vaya gana, este es el candidato que queremos, propónganlo ustedes. Solo eso falta. Si todo lo que nosotros hemos propuesto, fulano, mengano, sultano, todos nos han dicho no. Miren, mejor díganme qué nombre quieren. Y salen con los mejores evaluados. Mejores evaluados por ellos. Eso no son... Además, nosotros somos los diputados. El día que ustedes quieran elegir, inscríbanse en un partido político o participen como independientes, háganse diputados y en la próxima van a tener la oportunidad de elegir ustedes. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos neurálgicos para desentrampar todo este proceso? Que Arena deje... O que este sector... Porque mira, da pena ajena también que te digan los diputados de Arena, mire, Guillermo, es que nosotros no estamos proponiendo. Esas no son nuestras propuestas. ¿Qué diputado le han dicho eso? Yo, por respeto a ellos, porque son mis amigos. Bueno, y entonces les digo yo, es que son los de allá. ¿Y quiénes son los de allá? Ya cuando yo sé quiénes son los de allá, yo ya sé quiénes son. Pero es que ustedes, ¿por qué se dejan? ¿Por qué se dejan? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se va a desentrampar esto? ¿Usted cree que si dejan entonces a la libre, a los diputados de Arena? Si dejan libre a los diputados. ¿Se elige Sala? Ha habido una manifestación de tres diputados, de doce o quince... Bueno, a nosotros nos han dicho. Habemos quince diputados listos para votar por Soria de Madrid porque creemos que es buena. Es una buena mujer que va a ser un gran papel. Pero la semana pasada tres diputados... No, tres lo expresaron. ¿Pero qué les ha pasado a estos tres diputados? Los han machacado, los han... No obligado, porque estos diputados pues creo que no se van a dejar. Pero los han querido arrodillar, los han amenazado con expulsarlos. Entonces son intimidaciones que hacen con el traje. Si dejaran a los diputados libremente, que cada uno de ellos votara. Mira qué chistosa una cosa. Cuando diputados de Gana votan diferente a lo que podamos haber acordado como fracción, felicitan, los aplauden. Cuando diputados de Arena votan diferente, son traidores, son corruptos y todos los epítetos que les puedas poner. Entonces son contradicciones. Yo creo que Arena debería... Si no quiere que esto se le rompa en mil pedazos, esta presión interna de Arena, deberían dejar a los diputados. Gana no quiere apropiarse de la sala de la Constitucional. Nosotros queremos una sala que imparta justicia constitucional. Pero no es una lucha por cuotas. Pero no cargada. Nosotros no lo vemos así. Nosotros creemos que no debe de convertirse en una piñata la sala de la Constitucional. Pero han quedado mal acostumbrados después de nueve años que creen que quieren seguir, que van a seguir con esto. Y a eso nosotros definitivamente no nos vamos a prestar. Como te vuelvo a decir, William, solo falta que nos digan, miren, a este queremos que propongas y casi te lo insinúan. Ahora, pero entonces el presagio de la posibilidad de que esta elección incluso llegue hasta... se pase después del 3 de febrero la elección presidencial, puede ocurrir. Nosotros no quisiéramos. Realmente no. Y quisiéramos salir esta o la otra semana más tardar. Vamos a platicar nuevamente. Vamos a sentarnos. Pero que también esta gente sepa que tampoco vamos a hacer lo que ellos quieren. ¿Verdad? De acuerdo. Nos quedamos en el punto. Cuando regresemos, hablemos ahora sí. También de la subcomisión que se ha creado en Asamblea Legislativa. Justamente este día para integrar, también para deliberar sobre elección de Fiscal General de la República. Usted es parte de la subcomisión, ¿no? Efectivamente, William. Exacto. Entonces, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hablamos de este otro tema. Volvemos. Bueno, diputado Gallegos, en enero próximo concluye el mandato para el que fue electo Douglas Meléndez como Fiscal General de la República, ¿no? A ver, se ha creado ya la subcomisión y vamos a platicar un poco que nos explique cuál va a ser el mandato o cuál es el mandato. Pero, mientras tanto, el nombre de Douglas Meléndez está ya en la lista de los aspirantes, en este caso, la reelección. ¿El partido Gana lo apoyaría o no? Bueno, efectivamente, William, hoy se ha constituido ya la subcomisión en la cual estaré representando a Gana y el diputado Mario Tenorio como suplente. Mañana nos instalamos para determinar cuál va a ser la calendarización y cuál va a ser el mecanismo de trabajo. Douglas Meléndez está dentro y estará dentro del listado de Gana. Nosotros creemos que el fiscal ha hecho méritos, nos hayan parecido o no algunas decisiones que él haya tomado. Pero yo sí de algo estoy convencido. Es que el actual fiscal vino a quebrar la actuación de los fiscales anteriores y hacer algo diferente. Como digo, podremos o no, o podremos estar de acuerdo con algunas decisiones, pero le he hecho cosas que hasta el día de hoy no se habían hecho en nuestro país. ¿Eso sería un mérito para mí? Exactamente, exacto. Procesar expresidentes. Ya el presidente Saca incluso confesó y la reina de las pruebas es la confesión. Entonces él tuvo esa decisión de poderlo procesar. Hay otro expresidente que está siendo también procesado. Hubo una duda con respecto a lo que pasó con el licenciado, con el expresidente Flores. Yo tuve la oportunidad de verlo en la asamblea y le preguntaba, mire, ¿y aquí qué pasó? Bueno, usted fue parte de los diputados que lo interrogó, ¿no? Con el juicio civil, sí. En la subcomisión. Me dice que todo lo que se vino a derivar en que ya no se le puede seguir a él un juicio civil fue por la mala presentación que se hizo por parte del exfiscal Luis Martínez. Ellos quisieron, en un recurso desesperado que estaba fuera de tiempo y que sabían que ya no iba a ser admitido, tratar de revertir todo eso. El juez, como era natural, no se los admitió porque ya todo estaba presentado. Entonces, no fue una mala decisión del actual fiscal. Así también hay cosas que uno puede decir, mire, no estábamos de acuerdo. Pero a mi juicio y de la dirigencia de Gana, nosotros creemos que él debe de estar en el listado nuestro. Habrá otras personas ahí, pero hoy por hoy no podemos emitir mayor opinión porque también falta este proceso de entrevista, de evaluación y de ver cómo se desarrolla cada una de las personas. Te puedo decir también, y no es una mentira, de los 33, algún tipo de contacto puede haber tenido con alguno de ellos en cualquier momento de nuestra vida, con 25, 26 o casi a todos los conozco. Creo que también hay diputados que son abogados, que el doctor Parker podrá decir lo mismo. Entonces, creo que hay muy buen listado. Hay una cantidad de profesionales muy buenos, gente con mucha experiencia, que ya han ocupado cargos también o ocupan cargos. Y creo que va a ser una elección bastante importante. Y esperaríamos iniciar ya a la brevedad, pero no sin antes, no podemos juntar las dos elecciones. La sala de lo constitucional tiene que salir a más tardar esta o la próxima semana para Gana. Ahora bien, vamos a mostrarles quiénes se integran a su comisión. A ver si ahora sí mostramos el full pantalla, porque esta su comisión, ahí está, será integrada por el diputado Antonio Almendari del PCN como coordinador y por los diputados Carlos Ríez de Arena, Jorge Chafijanda del FMLN, Guillermo Gallego de Gana, Rodolfo Parker del PCI, Leonardo Bonilla no partidario, así como Juan José Martel, ex Cambio Democrático. Esa es la su comisión tal cual está integrada. El mandato que tienen ustedes establecido es depurar el listado, hacer una propuesta, reducir al mínimo o hasta dónde van a llegar ustedes, de qué manera. Yo creo que la primera decisión será tomada el día de mañana y lo más correcto es hacer un proceso de entrevistas. Después de ese proceso... Se supone que todos los candidatos que tienen en este momento han llenado los requisitos de ley, ¿no? Vamos a revisar mañana. Lo que se determinó es que aquellos que presentaron su documentación en un primer momento requerida por la Asamblea y por lo que establece la Constitución principalmente, tienen. Pero habrá que profundizar con otro tipo de información y otro tipo de documentos que pueden ayudar a hacer una primera depuración. Lo que sí es seguro es que todas estas personas tendrán el derecho de poder acceder a la entrevista que hacemos en la Asamblea Legislativa. Se va a hacer como también se hizo la de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, abierta en el auditorio donde puedan participar todo aquel público presente. Yo invitaría a los interesados que puedan llegar y que se eviten de hacer estos baremos porque en nada ayudan. Lo que hacen es politizar las posturas al interior de la Asamblea. ¿Y cuáles serán los criterios entonces de elección de fiscales? Es que esos criterios son los que nosotros vamos a decidir como diputados. En este momento, por ejemplo, si a usted, en su caso, ¿cuáles serían? Bueno, yo creería que... Primero los requisitos de ley, ¿verdad? Que son los que se establecen. Yo creo que debe ser una persona que no tenga ningún vínculo partidario o no haya tenido ningún vínculo partidario, que conozca el derecho penal y procesal penal porque es indispensable. No puede ser que ahí llegue alguien que solo conoce de derecho civil, por ejemplo, y esté ordenando, aunque esto, como digo, pues es muy subjetivo o muy particular de lo que yo pretendería, pero que no sepa nada de derecho penal o que no tenga alguna especialidad en derecho penal o procesal penal, que es principalmente donde se basa, ¿verdad? Entonces, son requisitos que cada quien... Pero al final tenemos que ir depurando esta lista y ir sacando, pues, a lo mejor quizás una propuesta de tres, cuatro, cinco nombres por grupo parlamentario. Ahora, ¿se les ha juntado elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia con elección de fiscal? ¿Eso no enreda todavía más o complejiza más todavía la elección de los... Lo complica, William, definitivamente, nosotros, como vuelvo a decir, como gana, nosotros somos los más interesados en que haya sala de lo constitucional, pero no por eso vamos a regalarle a ese sector dañino que quiere dominar en arena la sala de lo constitucional, por decirlo de esta manera. No vamos a acceder a sus intereses. Que esta gente está acostumbrada a que al interior de arena le bajen la cabeza a los diputados y hagan lo que ellos dicen. Ahora, ¿pero no se va a mezclar ambas elecciones? No debe de mezclarse. Que digan, entonces, hagamos una especie de canje o demás. No, nosotros no nos vamos a prestar a eso. Y además, nosotros, como gana, como lo vuelvo a decir, nosotros somos diez votos realmente. No tenemos ni el poder de veto, ni la incidencia. Pero sí agradecemos la solidaridad que hemos recibido por parte, en este caso, del FMLN. Bueno, si hay diputados del PCN que nos dicen, miren, nosotros estamos de acuerdo con Sonia de Madrid. Nada menos hoy nos lo decían. Pero bueno, díganlo. ¿Y por qué le tienen miedo? Es que están acostumbrados a temerle a esta gente. Yo no sé realmente por qué. Sí va a ser un problema que se junten, pero yo estoy seguro y convencido que esta, o a más tardar la otra semana, podemos lograr un entendimiento en el tema de la Sala de lo Constitucional. Excelente. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de cómo está el desarrollo de la campaña presidencial, de qué manera se está incorporado usted a este proceso y qué es lo que está pasando sobre esos temas. Vamos a una pausa. Bien, diputado, hablemos un poco del desarrollo de la campaña. ¿De qué forma se ha incorporado? ¿Es por el departamento de San Salvador o está saliendo al interior del país? Bueno, en primer lugar, estamos muy optimistas. Las diferentes encuestas dan como ganador en las próximas elecciones a Nayib Bukele. Y si Dios lo permite y la gente así lo decide votando por Nayib, él se convertirá en presidente en primera vuelta el 3 de febrero. Hay una diferencia bastante amplia entre Gana y Nayib versus Arena. Y ya no se diga pues con el cuarto lugar que es donde está este Jorge Ocampo, hay casi 40 o 50 puntos de diferencia. ¿Cuál es el trabajo que Gana está desarrollando? Pues haciendo un esfuerzo territorial a nivel nacional, pero principalmente estamos concentrados en la organización para el cuido del voto el día de las elecciones. Gana ha desplegado toda su estructura que la tenemos en todo el país. Hoy te quiero confesar, William, quizás de las tres elecciones en las que ha participado Gana, esta es la segunda presidencial, es cuando más fácil se nos ha hecho poder completar las juntas receptoras de votos a nivel nacional. Estamos trabajando en coordinación con nuevas ideas y con cambio democrático. Estamos haciendo un esfuerzo en conjunto y nos sentimos muy satisfechos de poder participar en este acuerdo con Nayib Bukele y nuestro partido para darle una oportunidad diferente a Arena y al FMLN y a los salvadoreños. Donde quiera que vayamos, donde la gente nos identifica, hay muestras de simpatía, de apoyo y de respaldo para nuestro candidato. Nosotros estamos claros que no va a ser fácil, que principalmente Arena está haciendo un esfuerzo económico, quizás como nunca, a través de campañas en los diferentes medios y recursos en todo el país, pero esta campaña, esta elección, no va a ser de quien le llegue a la gente con más dinero, va a ser quien le llegue al corazón de la gente y la necesidad de la gente de buscar un mejor país y una transformación. Ya la gente está prácticamente desilusionada, porque hay que decirlo de esta manera, de los hasta hoy dos partidos mayoritarios, porque eso el 3 de febrero se va a caer, y ven en Nayib y en Gana una oportunidad diferente. ¿Y el gabinete cómo se va a configurar finalmente? ¿Cómo participarán ustedes? Nosotros no vamos ni estamos exigiendo alguna cuota dentro del gabinete, será Nayib ya como presidente electo el que decida. Pero es obvio que ustedes tendrán derecho a un par de ministerios, no sé, o sea. Si nos toma en cuenta, pues bienvenidos. Si no, nosotros vamos a tener la satisfacción de haber contribuido a los cambios y a las transformaciones de este país. ¿Y le bastaría solo conllevar a Nayib a la presidencia? Si le guste o no a mucha gente, Gana se va a convertir, si Dios lo permite y la gente así lo decide, en el partido de gobierno. Yo creería, yo creería que habrá oportunidad para algunas personas que representen a Gana, pero no precisamente puede ser mi persona u otro diputado o dirigente. Yo no puedo descartarlo, William, pero tampoco puedo afirmarlo, porque primero hay que ganar. Y hasta hoy yo no he hablado con Nayib sobre esta situación. Yo estoy elegido como diputado, hago mi trabajo como diputado, y más que ver el gobierno como una piñata donde hay que repartirse los diferentes puestos, yo veo la oportunidad que tenemos como país, como partido, como presidente de Nayib, de realmente devolverle la ilusión a las personas, a los salvadoreños y salvadoreñas, de vivir en El Salvador. Ahora, si Nayib Gana, automáticamente ustedes se convertirían en el partido de gobierno y en el partido de Nayib Bukele. Bueno, mira, hay que ser claro, y yo lo he dicho, Nayib, y él lo ha dicho también, y yo lo reafirmo, él no es de Gana. Las circunstancias, si Dios lo llevaron a inscribirse con nosotros, Dios ha sido lo que... Cuando fundamos Gana, hace casi nueve años, nosotros no pensamos que tan pronto tendríamos la posibilidad de llegar al gobierno. Ni sabíamos que este iba a ser el vehículo o el partido que iba a utilizar Nayib Bukele para lograr la presidencia. Y estamos claros que él no es de Gana, sin embargo, hoy está en Gana, está afiliado a Gana, pero más que ver un... O sea, ¿a usted no le preocupa si el día de mañana él se desvincula totalmente de Gana? Bueno, ¿y por qué no va a preocupar, William? Realmente no. La satisfacción, el deber cumplido, la misión cumplida, para mí, es que los salvadoreños tengan la oportunidad de poder ser gobernados por algo diferente, por algo que acabe con las plagas de este país, y la principal plaga de este país es la delincuencia que está organizada y generada por los mareros. Esa es una de las cosas, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga salud, que la gente tenga educación, que nuestros niños no sean víctimas de las maras. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. A mí realmente no me motiva estar o no en el gobierno. A mí no me motiva que si Gana va a salir favorable. No, a mí me motiva... Ahora, ¿deuda política si le corresponde Gana? A mí me motiva que esta persona, que es Nayib Bukele, que ha sabido ganarse el corazón, la simpatía, y que ha demostrado tanto en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán como en la de San Salvador, que puede y sabe trabajar, se convierta en presidente para que comience e inicie las transformaciones de este país. La deuda política, si efectivamente le corresponde al partido Gana, es un acuerdo que se ha tomado, pero al final, pues, nosotros no hemos pedido esto, sinceramente, y Nayib lo puede decir, nosotros no le pedimos esto, pero bueno, eso es secundario para nosotros realmente. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Diputado, qué gusto que haya compartido con la audiencia de Ocho en Punto esta noche. Muchas gracias, Willy. El agradecido soy yo por la oportunidad y poder comentar un poco sobre estos temas de tanta importancia para nuestro país. Excelente. Bien, terminamos de esta forma Ocho en Punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Vamos a ver mañana, mañana martes, Ocho en Punto. Buenas noches. Ocho en Punto.